Ok. Buenos días con todos. Gracias por haberse conectado hoy para la sesión del Journal Club. En esta ocasión vamos a tener la presentación de Ulises Costilla, rotante del laboratorio de esta vez. Ulises, puedes empezar. El artículo que he estudiado para la presentación de hoy es sobre múltiples introducciones independientes de Plasmodium Falsiparum en Sudamérica. Ahí están los lectores. El abstract obviamente nos menciona lo que en sí es el título, que las migraciones es de la importancia, o analizar si es que hace importante las migraciones, quizás forzadas o naturales, en el caso de humanos. Y cómo eso ha contribuido a la complejidad o distribución de, o la prioridad que tenga Plasmodium Falsiparum. Para entender todo esto, pues vamos a usar las, vamos a mostrar lo que sean las figuras y tablas. Y pues en la figura uno, prácticamente nos muestra un mapa donde, o sea, los diferentes colores, como el rosado, verde y algo amarillo. O sea, son las, discusión, ¿sabes? de las poblaciones en el histórico. Lo rosado es las colonias españolas, el verde las colonias portuguesas y lo que es amarillo, bueno, creo que es amarillo, es la población de esclavos. Bueno, y los puntitos, pues son los puntos donde graban las muestras y las flechas, pues muestran las diferentes migraciones o movimiento de personas, ¿no? Y eso se analiza más adelante, ¿no? O sea, qué consecuencias han tenido. El flujo de dos, pues se muestra en forma gráfica, prácticamente la, o sea, muestra de forma visual, lo que se dan las relaciones genéticas, entre las poblaciones de Plasmodium Falsiparum, en las diferentes regiones que ya se mencionaban, con el caso, pues, África Sudariana, Oriente Medio, Sudeste Asiático, Oceanía y Sudamérica, ¿no? Y ahí se muestra, ¿no? Ahora, el flujo de tres, me cuesta mucho entenderlo, pero, o sea, lo que en sí, hay tres grupos. Hay África, Sudamérica y Sudeste Asiático. Y eso como que están, usando los microsatélites, se han analizado, pues, la relación entre ellos, ¿no? Si hay una diferencia o están enfrentados, ¿no? Y lo que se encontró, pues, es que las poblaciones africanas son más diversas. Las poblaciones sudamericanas y africanas están más emparentadas, como que, como que te dice eso, como que puede haber habido una migración ahí, ¿no? Y en el caso de poblaciones de Sudeste Asiático, pues, son las más homogéneas, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la tabla 1, para entenderlo, a ver. Está, o sea, MS, MS+, y MS. MS son marcadores de microsatélites. MS, MS+, es la de cuatro marcadores de microsatélite, y el SNP, la puniculina de necrote. Y esto, pues, nos va a decir, ¿no?, la, o sea, las diferentes relaciones que se tengan, ¿no?, entre las, por ejemplo, Norte, Sur y África, ¿no?, en ese aspecto. Y, bueno, y el p-valor, pues, nos va a decir qué significativo es, ¿no?, y, bueno, y viendo, pues, todos los valores, que son, los resultados que se han encontrado, pues, son significativos, ¿no? Ahora vamos a ver los resultados de todo esto, o sea, de las, de todas las tablas, ahora vamos a ver los resultados. Que, bueno, o sea, se usaron, ¿no?, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. A ver, la prueba de selección basada en FCT, Prácticamente, el FCT es un método, ¿no?, un método estadístico utilizado para identificar genes. Y, o sea, y eso se va a llevar, pues, con la que se llama la selección positiva. La selección positiva, prácticamente, son variantes genéticas ventajosas que, pues, buscan que sean más comunes, ¿no? Y esto, a ver, cómo se va a analizar, pues, con, se va a estudiar, pues, con lo que sería la evasión inmunitaria, que es cuando, bueno, el parásito busca métodos para evadir, ¿no?, el sistema inmunológico. Y esto también cómo se ve con métodos como la resistencia a fármacos, o sea, lo que hace para resistir, ¿no?, los medicamentos, ¿no? Y eso se va a analizar, pues, cuando ya se explique la parte de, a mí, o sea, hay mucha complejidad, ¿no?, de diferente, de plosmodium infarcipurum, entonces el tratamiento va a ser complicado de hacer, ¿no?, a ver, para la diversidad genética, se hizo, pues, estudiando la etrusidad desesperada y el estadístico F. Y la etrusidad esperada es importante porque nos, o sea, se utiliza para estimar la diversidad genética en una población. Y, pues, el estadístico F se utiliza para medir la estructura, estructura de genética y la diversidad genética de la población. A ver, por ejemplo, ¿no?, si o sea, si el valor es cero indica que no hay diferencias entre las muestras. Ahora, si es uno indica que las muestras son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ya ahí, viendo ante ese rango como que ya en que se ha encontrado, pues, sí sabe encontrar diferencias, ¿no? Ahora, respecto a la diferenciación geográfica, prácticamente, o sea, nos va a mostrar, o sea, nos ha mostrado que las muestras humanas, sobre todo el tema de migración de esclavos, todo eso, o comercio de esclavos, han tenido un papel importante, y esto se va a repetir mucho en el artículo, o sea, es muy importante en cómo se ha diferenciado, ¿no?, de forma geográfica de la... pero es muy infalcipa, ¿no? A ver, esto... Bueno, a ver, prueba... Prueba de introducciones múltiples basadas en árboles genéticos. Es un poco largo, pero, prácticamente, lo que nos dice es la ascendencia, o sea, buscar seguir una ascendencia común, o sea, si todos vienen de un punto, o si han... o en esa población han habido diferentes introducciones que también se han diferenciado, ¿no? Entonces, prácticamente, eso analiza, ¿no? Y eso es lo que se ha encontrado, pues, como mencioné, no en Sudamérica, ¿no? Que esas introducciones que se han obtenido, y pues, prácticamente ha sido, pues, por lo histórico, ¿no? Como el comercio de esclavos. La estructura mundial y el origen de las poblaciones sudamericanas de Ciparón, bueno, lo que mencioné, ¿no? Es que las múltiples instrucciones desde África han contribuido a una complejidad en Sudamérica, y eso, como bien va a tener una repercusión en lo que decía el tratamiento de plasmodium falcíparo. Ahora, esta prueba de introducciones múltiples basada en Bayesian aproximada y Bayesian aproximado, no se utilizó para estimar las introducciones independientes, y a ver, prácticamente nos permiten comprender mejor las migraciones, de cierta manera, y ya que mencioné esto se dio de manera histórica, ¿no? Y cómo eso pone la importancia, o sea, este resultado, la importancia de las migraciones, en la configuración de la distribución actual del parásito, o sea, actualmente. Ahora vamos a la discusión que pues nos dice que o sea, la distribución que tiene FFRC-FARUN está relacionada con las migraciones humanas históricas, como dice el comercio esclavo. o sea, sí, o sea, es un papel importante, ¿no? Como ya mencioné que se refiere mucho, ¿no? en eso. Y pues esto se ha notado más, pues, en Sudamérica, ¿no? Y eso, pues, tiene una razón histórica importante, ¿no? Como mencioné en el tema de las colonías españolas o portuguesas, ¿no? Y el uso, pues, de esclavos. Y pues que, o sea, prácticamente, o sea, este comercio de esclavos ha contribuido a una, o sea, el hecho de que esta migración ha contribuido a una complejidad, ¿no? O sea, esta mezcla, ¿no? entre las poblaciones, ¿no? de Sudamérica y africana y todo eso por la migración esclavos ha inducido en estas, esta complejidad, ¿no? de que se ve de la complejidad genética que tiene el plasmodium falciparum. Y, y pues, esto probablemente ha sido lo más destacable. Ahora, la conclusión en general de todo eso prácticamente es eso, ¿no? que el comercio de esclavos ha tenido un papel muy importante en el comercio de, perdón, en la complejidad que tiene los muy en falciparum. Y, pues, que la distribución global de, de, por mí, en falciparum es compleja y sobre todo, pues, en Sudamérica, ¿no? Y que entender, o sea, entender todo esto de, o sea, estudiar prácticamente todo lo que refería a la diversidad, ¿no? De, a los muy falciparum. O sea, nos puede dar, o sea, nos puede ayudar a crear, ¿no? de estrategias de, para el control, ¿no? del parásito, ¿no? Sobre todo por el tratamiento, ¿no? Y que, de repente, estudiar cepas resistentes, ¿no? a fármacos, ¿no? de que se tienen, ¿no? de que van o que van apareciendo, puede ser vivido a ello, ¿no? A esa complejidad y estudiarlo, pues, no puede abrir una puerta a buscar mejores tratamientos. Y, ahora, referente a los materiales y métodos, o sea, que se han usado en artículo, prácticamente son estos lugares, también el estudio y aislados y templos muy afalcíporum. Hemos, son 24 localidades de 17 países, 9 de África, 4 de Sudamérica y 1 de Oriente Medio y 3 de Asia. Ahora, las muestras han sido, pues, sangre, ¿no? O sea, es lo que se ha usado y, pues, el método para estudiarlo y mostrarlo, pues, ha sido, pues, por función venosa o digital, y desde ahí se ha hecho, pues, extracción de DNA, de IPCR y, bueno, ahí se conectó el genoma, ¿no? Un IPCR para amplificar, ¿no? Prácticamente, lo que se extrajo, ¿no? El genotipado de microsatélites y CNP, a ver, han sido usados 24 marcadores y 87,000 o 58 de SNP. El cálculo, pues, de estos datos son usados para guiarnos la diversidad genética, índices de estructura poblacional, como diversidad esperada, FCT y análisis de componentes principales. y con el NSP eso se hizo para inferir, o sea, lo que todo es la ascendencia, ¿no? Como yo enseñé de que, a ver, si es que hubo introducciones o vino de un lado y, ¿no? Y que se diserficó, Y, ahora la multiplicidad de infecciones, prácticamente es calcular el número de cepas por individuo infectado, Y esto no va a decir la complejidad de la infección y eso, pues, se va a analizar, pues, se va a tener consecuencias en el tratamiento, ¿no? De él mismo. Y, a ver, el conjunto de datos analizados han sido, a ver, el proyecto EPF3K, o sea, ese proyecto se generó, generó datos de algo como que de 2512 y eso fueron procedentes de 14 países, ¿no? Entre ellos, pues, de África y su este asiático. Y, ¿por qué se utilizó eso? Para analizar la historia genética y la estructura profesional de las poblaciones de los muy falciparo. Ahora, el consorcio de malaria es el que generó los datos de los microsatélites y también se usó para analizar la necesidad genética y estructura poblacional de los medios falsos. Y de ahí, pues, datos propios como lo que se mencionó de la anticotral localidades de este país entre ellos lo que mencionan África, Sudamérica, etc. Mercadores bajo selección natural. Mercadores bajo selección natural nos ayudó a evidenciar la importancia de la selección natural en todo este proceso, sobre todo por las instrucciones que se han visto por el comercial de esclavo. La diversidad genética y ciencia genética se ha usado aporta datos sobre la estructura genética y la diversidad de poblaciones del plasmodium fósil. Y esto nos ayuda a comprender la atribución mundial y la evolución del plástico como se ha visto. Y las análisis de datos estadísticos genéticos de poblaciones y genéticos se ha usado análisis de componentes principales análisis de FCT y análisis filogenético. El de componentes principales se utilizó para como que se utilizaron las relaciones genéticas entre las poblaciones de promedio en falciparo y el FCT como mencioné es para lo que sería la diferenciación entre poblaciones y en el caso de la población de población de análisis bayesiano se hizo como para inferir inferir a ascendencia de cándido y eso se utilizó prácticamente para ver temas de la historia de la evolución de parásitos y la evolución es filogenético pues por eso también es construir la historia construir la historia evolutiva del parásito y eso pues por lo que es filogenético pues se hace en base a la evolución genética en base a eso se va analizando la historia y pues ya terminé necesito alguna duda de referente a no que acabo de explicar y bueno muchas gracias por la oportunidad gracias Ulises por tu presentación alguien tendrá alguna duda alguna consulta sugerencia pero Ulises lo más destacable de todo el artículo es eso la importancia de comercios esclavos en la complejidad que se ha visto en Sudamérica referente al parásito y cómo eso puede tener consecuencias en el tratamiento básicamente se resume el artículo así Estefano hola disculpe ah disculpe este señor bueno Ulises que te presentes sabemos en qué año estás y si puedes decirnos por qué escogiste este tema y si alguien te ha apoyado en interpretarlo bueno yo soy estudiante de biología de sexto ciclo de arquitecta ¿no? y bueno yo escogí este artículo más que tengo que me hizo recordar un poco genética genética y como usted no te ve malaria entonces me hizo esa relación de cómo ese curso se puede llevar a esta área de malaria y y lo importante ¿no? de sobre todo porque conviene también historia ¿no? también es interesante cómo combina esos tres aspectos ¿no? tanto lo que sería pues genética malaria y historia por eso me escogí y bueno y bueno nadie me ayudó en hacer esto por internet ¿no? en ese aspecto y me gustó bastante el artículo por esos detalles ¿no? que tiene y también como que mejora una como que como que dudas también que me gustaría investigar más tarde ¿no? pero frente a toda la parte estadística ¿no? que de repente hay algunos que no comprendían muy bien como no de nadie se convirtió en principales sé que se usó para eso pero entenderlo bien entonces como que es un poco difícil ¿no? pero de ahí pues todo me gustó mucho los autores frente a a la forma gráfica ¿no? que han tenido las figuras ¿no? para poder visualizar ¿no? la diversidad genética y todo eso nos ha sido bastante interesante gracias ¿yo también me presento Vero? sí por favor ay Vero este soy Estefano miembro honorario del laboratorio amén este más que algunas preguntas algunas sugerencias gracias siento que en la parte de resultados si bien lo explicaste lo que ellos encontraron sería bueno que los resultados lo acompañes con las figuras porque de alguna bueno de alguna manera no las figuras están para apoyar los statements que ellos dicen las conclusiones que ellos dicen entonces siento un poquito que los resultados las figuras lo pasaste muy rápido y nos quedó un poco muy claro ah sí sí cuando me pasé rápido dije uy yo no pero está bien está bien y sí normalmente cuando cuando estamos presentando un artículo es mejor empezar con una introducción tal vez explicando qué es malaria ya creo que todos en el oratorio saben qué es malaria pero igual al ser reiterativo es bueno y luego seguir con la parte de métodos explicando qué métodos ellos utilizaron para poder responder su pregunta y tal vez dar definiciones de ok ellos utilizaron FST para medir tal cosa entonces cuando ya veamos los resultados y ya estés hablando de FST o de cualquier otro índice ya vamos a tener al menos una idea de no ya utilizaron esto entonces de alguna manera nos va a servir para interpretar esto entonces a veces los artículos están como introducción resultados y al final ponen métodos pero es más un poco más por el formato de la revista más que que los mismos autores quieren contar su historia entonces a veces en los artículos puede estar un poco desordenado pero cuando vamos a presentarlo es mejor presentar los métodos y luego los resultados entonces para tener al menos nosotros que no sé si los otros lo han leído o no yo no lo he leído entonces para tener una mejor idea de la historia que ellos han querido contar sí solo eso y alguna una pregunta más y cuáles son ellos utilizaron microsatelites y snips cuáles son las las ventajas y desventajas de utilizar estos marcadores una pregunta no lo no acuerdo ni bien pero de hecho esa parte me fue un poco en duda no pasó que ese análisis como que no hizo no tener bien o sea pero más que todo no sé es interesante la pregunta lo voy a apuntar no sé eso es eso es importante creo que puedo o sea puedo decirlo pero creo que Eric me puede corregir los snips creo que te ayudan a ver una digamos que la estructura poblacionar a una gran escala digamos que también para ver esta historia evolutiva en caso de las muestras que quieren ver migración a lo largo del tiempo entonces siento que los snips serán mucho más informativos en cambio los microsatélites te permiten medir una estructura poblacionar a una menor escala y si quieres ver si hay dinámica de transmisión o digamos este heterogeneidad de transmisión dentro de una de una localidad y cosas así entonces si eso son algunas de las ventajas de los snips y los microsatélites pero por eso cuando alguien hace un estudio sobre genética de poblaciones tiene que tener claro cuál es su objetivo cuál es su pregunta y cuáles son los métodos que le van a ayudar a responder esa pregunta porque ahora todo el mundo va a decir ok quiero secuenciar todo pero como que a veces no es necesario simplemente un marcador es suficiente ¿no? sí Caro dice inscríbete en el curso de genética de poblaciones y genética molecular ¿lo sigue enseñando Jorge? ah sí sí me comentaron ese curso me acuerdo si yo lo llevé sí yo ah sí lo llevé ya no existe hace tres siglos ¿qué hablas? bueno sí digo sigo en la espera Caro y yo cuando hace muchos muchas años hasta llegar a la universidad este digamos el curso de genética de poblaciones y fue fue muy bueno porque éramos pocos estudiantes y era era básicamente una clase y de discusión de resultados entonces fue mucho más digamos que informativo era una clase muy grande sí necesitan necesitan juntar personas que estén interesadas y les escriben al vice decano o alguien y lo abren así abrimos muchos cursos de ecología pero sí no sé si alguien más tiene más preguntas lo siento gracias déjame por sus sugerencias si alguien más tendrá alguna duda o una otra sugerencia para yo quiero hacer una pregunta este no sé si o sea es una pregunta más hipotética ¿no? en este caso sobre la introducción de falciparum en el Perú o sea estoy revisando en el artículo y se muestra cómo diverge en Sudamérica entonces yo lo que te quería preguntar es casualmente por lo que ha sido digamos que ha ido o introducido mejor dicho ¿tú crees que es por eso que de repente falciparum se encuentre de menor prevalencia que que vivax o sea que tendrá algo que ver en ello? pues o sea como mencioné o sea obviamente lo que se ha visto mucho en el artículo es eso de la importancia y la inmigración ¿no? ahora que eso sea como una consecuencia de bueno en mi caso o sea lo que yo entendí pues pues que o sea puede ser o sea o sea porque en sí bueno ocurrió todo eso pues como que se vio como que una media complejidad ¿no? lo que sería la la complejidad genética ¿no? que tiene falciparum acá ahora con el tema de vivax aquí solo necesita falciparum ¿no? yo no sé si de repente en vivax también se vio estos casos o de repente se vio de otra manera ¿no? bastaría como que buscar más ¿no? de hecho una parte creo que el artículo mencionan como que pero hay que como que hacer más estudios sobre eso y estas disrupciones ¿no? que se tienen sobre el parásito eso pues es como que de repente algo que un vacío ¿no? que no se encuentra porque solo mencionan falciparum pero sería bueno como que también analizar de vivax y comparar ¿no? y por qué había falciparum sería interesante ¿no? 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 Ah, sí gracias bueno para esas preguntas y para cortar creo que yo no estoy muy al tanto de los años previos pero sería o sea si tendrías que ver cómo ha sido anteriormente la proporción también de falciparum vivax porque ahorita es otra historia ya consecuencia de lo que son los los programas y eso ¿no? que han hecho una disminución que para bueno que ha sido más notorio un falciparum que en vivax de cierto modo creo que algunas o sea las características de la desinfección creo que le dan un poco de una diferencia por los en los hoyitos y en las infecciones endoscópicas en los 90 creo que era un poco diferente la proporción a lo que se ve ahora también no sé si alguien más tendrá alguna duda yo puedo hacer la pregunta como de siempre ¿qué cambiarías del artículo? ¿qué has hecho el estudio? bueno me ha gustado como que como que no sé si eso había hecho más complejo el estudio de de repente usar pues o sea usar otras otros tipos o sea muy ambivas o vale y así no y hacer una comparación que para ver si o comprobar si de repente también han tenido una influencia ¿no? en la complejidad ¿no? y no sé o sea algo que se me ocurre o sea con eso pues sería eso añadir pues depende más más especies y de repente hacer una como que analidad parece comparativo ¿no? entre las dos y cómo es su evolución y todo eso porque aquí solo como que se ve pues solo de parciparo y depende de eso puede generar pues un no sé si un sesgo puede ser así de cómo evolucionado de repente porque algo que sea la competencia no sé como mi conocimiento ahorita de malaria no sé si depende entre ellas confiden o no y o cómo cómo se va se va dando todo eso me gustaría eso ¿no? que me hubiera gustado eso o mencionaran o algo así sobre otros otros tipos pero como decía no sé si eso ya haría demasiado complejo el estudio claro porque tendrías que utilizar otros otros marcadores no sé los mismos que fácil pero ¿verdad Eric? son otros marcadores ¿no? VIVAX y son diferentes y no sé históricamente si África ha tenido VIVAX en el pasado la verdad es que no creo por el clima entonces tendrías que ver de repente migración desde Asia tal vez ya haría el estudio mucho más complejo eso sí pero es más interesante en ese análisis de cómo se ha dado con el tema histórico de cómo la relación que tiene también la malaria con la historia ha sido bastante importante y cómo eso también puede influirse en el futuro con el tema de la época que dicen y se ha puesto el tema de África pero ahorita tenemos el mundo globalizado y todo eso entonces se da más este tipo de cosas de inmigraciones los épocantes o sea como lo haciendo ahora pero siento que ahora migramos mucho más entonces a eso también puede construir esa diferencia o cómo se vería la complejidad de las cepas que se vayan dando de de falciparo y es a su vez cómo se ve con el tratamiento y creo que debido a ello creo que no es complejo el tema de buscar un tratamiento único para no como así promovir por sus detalles de las migraciones ¿a qué te refieres con tratamiento único? o sea que por ejemplo que no sé por si por un se tenga un tratamiento de que que sea útil no para no sé todas las cosas o pero no sé no que me acuerdo como que no sé o un tratamiento único para malaria en general o sea o una o como una vacuna o así no sé como bien pero o sea no se podría por el por el tema de las migraciones ¿no? que van cambiando ¿no? y en lo que sería la no la diversidad de no sé de falcípromo o no se va debido a así o sea tratamientos hay si hay cierto que hay cierta resistencia a algunos fármacos y algunas cepas de falcípromo en algunas partes de África y del mundo tal vez son menos sensibles a los fármacos y que eso alerta de alguna manera resistencia pero en general el tratamiento es es para todas las cepas dentro de falcípromo ¿no? entonces en el caso de la vacuna ahí sí creo que ahí sí es mucho más complicado ¿no? porque ahí sí la la variabilidad de los aplotipos de las del parásito ahí sí va a afectar mucho la la eficacia de las vacunas si tenemos el tema de vacunas creo que sería más complejo ¿no? los tratamientos pues sí se podría como así hay ¿no? tratamientos pero estamos muy lejos de eso lo que hago yo me había mencionado cuando una vez en la laboratoria y me dijeron estáis muy lejos ¿sabes? y porque o sea en realidad tiene mucha historia ¿no? y que el gastorito no hemos encontrado pues algo así como que creo que muchas cosas y eso es lo que me dio la atención también no sé también de acá en 10 años los venezolanos ¿no? esta migración como también puede influir ¿no? entonces invirtiendo en un o sea vamos a ver y no tan solo malores sino son muchos aspectos ¿no? ahora van a haber cruces peruanos con venezolanos y vamos a también ver cuáles son las consecuencias ¿no? y así es la historia con la evolución de las enfermedades ¿no? que es lo que también se tiene que tener en cuenta ahí hay pocos porque muchos están en Bélgica por favor no la diferencia horario no sé qué será no está porque Joaquín ¿quién más ha viajado? Luis y Roberto ¿quién está en el aeropuerto? ¿quién está en el aeropuerto? ajá ya está el buen ¿a ti? sí 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 ajá gracias muy bien si nadie más tiene preguntas para Ulises creo que podemos dar por culminar la sesión de hoy gracias Ulises por tu presentación para verte tomar el tiempo para preparar revisar el artículo gracias por conectarse por haber las sugerencias y la discusión sobre el tema chicos creo que gracias chicos gracias a todos gracias Ulises gracias Estefano chao chao gracias